Música Las zonas prohibidas, que tiene tu cuerpo, son mis favoritas Aquello que escondes, la tele en tu cuerpo, es mi ansia infinita Me gusta tu cuerpo, me gusta, me gusta, me gusta tu cara, boca, tu pelo Me gusta tu gesto, la forma en que miras, y mil cosas más El día en que logré quererte a mi modo, tenerte a mi lado, y dártelo todo Las zonas prohibidas, dejarán de hacerlo, tendré lo que esconde, la tele en tu cuerpo Y te amas de tanto, 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 que entre mil delirios, y entre mil espacos Vas a darte cuenta, que yo no hago sexo, yo te hago el amor Música Las zonas prohibidas, que tiene tu cuerpo, son mis favoritas Abre sus calas al amor, que un sueño imaginario nos invita Las zonas prohibidas, que tiene tu cuerpo, son mis favoritas Es que quiera tenerte a mi lado, dártelo todo, mi muñequita Las zonas prohibidas, que tiene tu cuerpo, son mis favoritas Me gusta tu cara, tu boca y tu pelo, y la forma en que me miras Las zonas prohibidas, que tiene tu cuerpo, son mis favoritas Tú eres la nena que me gusta, te necesito negritas Las zonas prohibidas, que tiene tu cuerpo, son mis favoritas Recorriendo tu cuerpo, el corazón que me agita Madre María, esa nena, me pone a sudar frío Música Yo no hago sexo, te amo el amor Amar no es solo sexo, también hay que querer Yo no hago sexo, te amo el amor Voy a entregarte mi vida, mi alma y mi corazón Yo no hago sexo, te amo el amor Yo soy un sueño feliz, y pues contigo mi amor Yo no hago sexo, te amo el amor Y si me pides la vida La vida te doy, te la doy Yo no hago sexo, te amo el amor Yo quiero quererte a mi modo Yo quiero darte los ojos Yo no hago sexo, te amo el amor Amor es con algo sin nombre, que ilusiona a un hombre por una mujer Yo no hago sexo, te amo el amor Aprendelo, sexo no es lo mismo que amor Yo no hago sexo, te amo el amor Y si no quieres hacerlo a mi modo Entonces, digamos adiós Gracias por ver el video.